Bien, con el tesorero municipal del Mante. Señor tesorero, ¿cuáles son las condiciones financieras reales que enfrenta en estos momentos el municipio? Las condiciones que tenemos son condiciones estables, gracias a ahora sí que lo que se ha estado recabando en cuestión de austeridad. Desde que empezamos a administración, gracias al ingeniero, su capacidad y lo que nos ha comentado él, hay que tener autoridad en todo, hay que ahorrar combustible, hay que ahorrar en cuestión de telefonía. Anteriormente tenían líneas telefónicas, ahorita no tenemos ninguna línea telefónica. Estamos evitando estar hablando por hablar nada más por teléfono, hacia afuera de lo que es la institución, la presidencia. Estamos ahorrando en todo momento todo lo que se pueda, gracias a la... ¿Se puede decir que se ha superado el estado de crisis financiera? No, no podemos realmente sacar esa información si se ha superado o no, pero más sin embargo estamos estables, estamos bien, estamos tranquilos en cuestión financieramente, vamos por buen camino. Bueno, esto nos puede conllevar a pensar en la realización de la Feria del Azúcar. De hecho, estamos en plática, pero es muy probable que se haga la Feria del Azúcar. Creemos que el pueblo se lo merece, el año pasado, el 2015 creo que no hubo feria, el 2016 tampoco, o creo que fue el 2016, el 2015, realmente no tengo ese dato, pero el ingeniero piensa que sí se puede realizar el estado de crisis. ¿Aún cómo está la situación financiera? Todo depende de los ingresos que tengamos también. Tenemos ahorita unos ingresos, pues, favorables, gracias a eso podemos pensar que sí se vaya a realizar la Feria. Entonces, ¿por qué la situación que explican de manera oficial en el estado financiero obliga al ayuntamiento a despedir a algunos empleados? Tiene que hacer a lo mejor algún reporte para poder sanar algunos problemas que tenemos. En cuestión de, pues, no podemos tener un departamento jefe, su jefe y el jefe de nuestro jefe. Entonces, esas partes hay que tenerlo bien y claro. Nada más lo que realmente se ocupe en el departamento, no tener gente y demás, por eso son las razones con las cuales estamos depurando en lo que es cuestión de la norma. Señor, licenciado, en cuanto al personal que se maneja en SUTEM, hay áreas donde existen, por ejemplo, hasta cinco o más empleados que no hacen absolutamente nada y se sostienen ahí. ¿Cómo se manifiesta eso? De hecho, estas áreas se están visitando. ¿Para qué? Para ver esas personas, como usted lo comenta, y que se fijan a otras personas que no están haciendo realmente nada o no están haciendo su trabajo, se canalizan para otras áreas. Y nosotros estamos de la mano con el SUTEM y ellos nos apoyan en cuestión para poder moverlos a cualquier otra área sin ningún problema. Sí, la pregunta que te hice es en relación de que, por ejemplo, en el contrato colectivo de trabajo queda muy claro, en esos compromisos que tiene el ayuntamiento con el sindicato, de que el personal no puede ser movido de donde está si el personal no lo acepta. Entonces, ahí se toparían con ese problema. Sí, sí, que a lo mejor no lo acepta, pero se vuelve arrepentizado. Estamos trabajando de la mano con los líderes y llevamos ahorita una muy buena relación de trabajo. Entonces, hemos movido a algunas personas y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque no han aceptado ellos, gracias a sus líderes. Agradecemos la atención, líderes. Muy amables.